hola amigos cómo están chapines a ver si adivinan dónde me encuentro el día de hoy para mí estoy aquí en la entrada de la atlántida en la zona más grande de guatemala si señores si ustedes no lo sabían esta zona tiene 28 kilómetros cuadrados hay ciudades grandes en otras partes del mundo que llegan a 15 20 kilómetros cuadrados esta tiene 28 así es que imaginen el tamaño de esta zona hasta la carretera al atlántico está esta zona tiene 28 kilómetros cuadrados y es una de las 25 zonas de ciudad guatemala allá está la malla no creo que vaya a subir a la colonia todo voy a tratar de caminar lo más que pueda ahora si vos sos de la 18 y te fuiste de esta zona hace muchos años pues es un gusto mostrarte la hay una parada de tras metro que te trae aquí o trans metro perdón siempre otras y es trans metro y aquí está yo esta zona nunca ha venido de día y ustedes probablemente dirán bueno porque no ha sido de día y viene de noche algunas veces porque algunas veces unos amigos del trabajo me llevaban y me pedían que fuera con ellos a la casa y entonces me decían pero mira acompañarme voy a dejar un amigo aquí en la zona 18 y yo sólo recordaba que dábamos vueltas y vueltas y vueltas y me decía espérate ya llegamos a la casa ya llegamos a la casa entonces ustedes pueden ver el tamaño de esta zona es enorme es enorme bueno mira la parada del autobús también esa parada del autobús pues yo le calculo que tiene como unos 600 metros 500 metros 600 de largo bueno este redondel está muy bien ubicado bueno miren ahí está la entrada y si yo entro pues ahí puedo ir a distintas partes de la zona ahora ya les dije que esta zona tiene 28 kilómetros cuadrados así es que si ustedes piensan que voy a caminar 28 kilómetros cuadrados pues yo pienso que me tienen demasiada confianza no aguantaría caminar 28 kilómetros cuadrados pero gracias por la confianza no aguantaría no aguantaría Lo que veo es que también están cambiando Las cintas asfálticas 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 No se que tan larga sea la caminata Pero vamos a caminar la 11 La 11 avenida y miren esta jardinizada También se ven las montañas Allá están las montañas Bueno la verdad es que la 11 avenida en la zona 18 se ve muy bien urbanizada Y la verdad es que es un gusto mostrarle a todos ustedes Aquí hay una iglesia Bueno y esta es una panorámica porque igual estamos en alto Sobre todo hay que recordar que estamos en alto Así se ven las calles Bueno miren algunas otras partes De la zona por ejemplo allá arriba Yo sé que hay colonias Y luego donde en la dirección en la que voy caminando Pues puedo ver las montañas acá en la zona Pero no voy a poder subir esas montañas Por el tiempo y el esfuerzo físico que demandaría Me encantaría subir las montañas Me gustaría subir una de esas montañas Y desde allá ver la zona 18 Pero por ejemplo a los que no conocen la zona 18 Más o menos he caminado 3 kilómetros Entre 3 kilómetros Desde la entrada hasta acá Quise caminar toda la 11 avenida Para ver hasta dónde llega la ciclovía Y el paseo Porque este es un paseo Y entonces me doy cuenta de que sí va Probablemente vaya a darle toda la vuelta Pero sí Sí toma su tiempo Lo caminé ya de venida Ahora voy de regreso Voy de regreso hacia Hacia la carretera principal Es un buen ejercicio Ustedes son 3 kilómetros de venida Y 3 de ida Ya son 6 kilómetros Ahorita voy a subir la pasarela Vamos a hacer la pasarela Bueno y aquí además hay una conexión Para la calzada La Paz Que te saca a la zona 15 Te conecta a zona 15 Zona 16 Esta es la 11 avenida Esa que está ahí es la séptima calle Y pues este redondel Está rodeado de negocios Bueno si alguna vez te preguntaste Cómo es la zona Aquí está Y si me preguntás A qué se parece esta zona Pues yo te voy a decir Que se parece a cualquier otra zona De la ciudad Solo que mucho más grande Y con mucho más gente Tú vamos a ver Muchas gracias Muchísima Quédal No L rab craño Quédal Cómo es Última Noso Cómo es Eh Quédal 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 ¡Suscríbete! Ahora ya vengo de regreso hacia donde está el Transmetro En un momento van a ver el Transmetro Que ya se ve desde acá Si te gusta el video, metele like, suscríbete, comenta Si sos de esta parte de la ciudad Espero que te traiga recuerdos Si estás lejos de Guatemala Espero que te sientas cerca de tu casa Nuevamente mi nombre es Luis, es un gusto conocerte Para el que desea apoyar el canal lo puede hacer mucha En mi correo electrónico Y si no pueden suscribirse, compartirlo Yo les voy a traer muchos más videos de Ciudad de Guatemala Vamos a cruzar acá porque no viene carro, no viene autobús Y yo les quiero mostrar como se ve desde acá Bueno, entonces la 11 avenida Termina La 11 avenida Aquí donde está la carretera o la autopista al Atlántico Y estas son las calles que se encuentran en la entrada de zona 18 Son calles con banquetas muy amplias Inclusive dentro de zona 18 Ahora que yo caminaba a zona 18 Ahora que yo caminaba a zona 18 Me doy cuenta que Que tienen unas banquetas enormes O sea La zona se puede urbanizar De una forma increíble Y yo creo que los vecinos Están trabajando en eso Bueno, espero que te haya gustado la zona El video Si te gusto el video Suscribite Deja tu comentario Compartilo con otros chapines Y nuevamente mi nombre es Luis Es un gusto conocerte Un abrazo en la distancia